Cinia, empresa incluyente y pionera en México y América Latina, nace en febrero de 2005. Gracias a nuestros fundadores, 23 jóvenes se convirtieron en los precursores de un proyecto de integración sociolaboral que ha evolucionado a una comunidad de casi 400 colaboradores con discapacidades sensoriales, intelectuales y o motrices. Cinia no solo genera empleo, brinda atención especial al desarrollo integral del personal, detecta sus habilidades y se preocupa por desarrollarlas, contando para ello con instructores técnicos profesionales en cada una de las divisiones que la componen. Misión, lograr la satisfacción de nuestros clientes y su orgullo por lo que hacemos. Ser una empresa donde nuestra mayor fortaleza seamos quienes la integramos, trabajando en equipo por la rentabilidad en todas nuestras áreas de negocio y el permanente compromiso con nuestros valores y razón de ser. Propósito, ser una empresa ejemplo del mundo, líder en la integración sociolaboral de personas con discapacidad. Son seis divisiones las que componen a Cinia. Cinia Limpieza. Entendemos la limpieza como parte integral del individuo y las instituciones. Contamos con personal en permanente capacitación. Cinia Jardinería. Nuestro corazón es verde. Somos profesionales de la jardinería enamorados de nuestro trabajo. Cinia Textil. Infraestructura y tecnología con procesos integrados de diseño, corte, confección, bordado, sublimado y estampado. Nos permiten ofrecer uniformes y prendas de vestir con la más alta calidad, tiempos de entrega adecuados y costos competitivos. Cinia Gastronomía. Preparamos una gran variedad de alimentos bajo las más estrictas normas de higiene, técnicas de preparación e insumos de la más alta calidad. Cinia Artesanías. Creemos en productos que provocan sonrisas, que elevan sueños, en productos con un pedacito de alma. Cinia Consultores. Compartimos la experiencia cultivada a lo largo de los años, particularmente en dos áreas, el diseño corporativo y la inclusión sociolaboral. La Trastienda abre sus puertas al público poblano como un lugar de encuentro con los distintos productos que se elaboran en las divisiones fabriles de Cinia. En Cinia, integramos a la vida laboral y productiva a personas con discapacidad, lo que agradecemos con nuestra pasión y compromiso por lo que hacemos. Con trabajo y compromiso, ahorro a nuestros fundadores. Siento a ciña como mía y así la cuido. Yo disfruto mi trabajo de día en este guía. En mi hacer reflejo mi ser, bien hecho es mejor que bien dicho. Realizo mi trabajo como si fuera para la persona que más quiero. Soy Andrés, estoy humilde en cada oportunidad, en los aciertos y en los errores. Sé que trabajo transforma positivamente nuestras vidas. Soy generoso, enseñando y aprendiendo. Creo en la capacidad de las personas y en el valor de la diferencia. Desarrollando mi persona y competencias, supero toda barrera. Yo soy parte importante de todo. Solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Y cabe progresar cuando se piensa en grande.